Hace casi 2000 años, el imperio romano vivió su propia versión de la guerra del golfo. Esta noche os contaremos la batalla de la Roma imperial contra un personaje no muy diferente a Saddam Hussein, que provocó a Roma en repetidas ocasiones. Y que, al igual que Saddam, llegó a usar a rehenes como escudos humanos contra la invasión. Esta es la historia de las guerras de Dacia. Y es el relato real de cómo un modesto legionario de la guardia imperial se convirtió en un héroe en la guerra de Roma contra el terror. Esto es un imperio que va a la guerra. Que moviliza a sus tropas para invadir a un estado canalla que ha ido demasiado lejos, en más de una ocasión. Pero no es la primera vez que esto ocurre. Todas las potencias se enfrentan a figuras problemáticas de su periferia. Le pasó a Roma, a Gran Bretaña y ahora a los Estados Unidos. Los motivos militares son eternos. No cambian. En este caso, es una Roma molesta con una cultura extranjera, a la que de repente decide atacar. Hay una analogía clara con la invasión de Irak, donde Saddam Hussein provocó en muchas ocasiones a los Estados Unidos. Y por supuesto, al igual que Roma, han decidido que lo que hay que hacer es eliminarlo a él y a cualquier vestigio de su régimen. La guerra es, por definición, una actividad sangrienta y agresiva, y los romanos se preparaban a conciencia para eso. Entendieron que para dominar un territorio, había que poner los pies sobre el terreno, y ahí radicaba la importancia de los legionarios. Hoy, estamos familiarizados con los tormentos de un soldado que lucha por su civilización. Pero esto no tiene nada de moderno. Hace dos mil años, los legionarios romanos lucharon una guerra a sangre y fuego con otro estado canalla, en un lugar llamado Dacia. Esta es la historia de esa guerra. La fuerza de Roma reside en sus legiones imperiales. Durante cientos de años, su poder militar extiende su influencia por todos los confines del mundo conocido. Y los botines de esas guerras desembocan directamente en la ciudad de Roma, pagando sus bellos edificios y monumentos. La política de Roma se sustentaba en sus conquistas. Cada nuevo emperador quería una guerra, salir a conquistar para poder construir enormes monumentos y demostrar que era el vencedor. Eso vale también para nuestras democracias. La guerra de las Malvinas le supuso a Margaret Thatcher un enorme aumento de popularidad. Se suele decir que todo primer ministro o presidente necesita una buena guerra para dejar su huella en la historia. La Roma antigua fue la ciudad más importante del mundo, más que Nueva York, Londres o Hong Kong hoy en día. Pero hace dos mil años, esa grandeza estaba manchada de sangre. Gracias a sus numerosas victorias bélicas, Roma era una ciudad en la que el trabajo lo hacían los esclavos. Y el oro procedente de esas batallas era lo que pagaba al gobierno, los salarios y todo lo demás. Pero Roma era más que una ciudad. Roma era un imperio. Y justo en el corazón de ese imperio, en el centro de la antigua Roma, se encuentra un símbolo de una de las victorias más espectaculares de Roma. Esta es la Columna de Trajano. La Columna de Trajano es como un reportaje de su época. Los Estados Unidos se han embarcado en una lucha que deben ganar. Cada relieve representa un acontecimiento clave en el devenir de la guerra de Dacia. Creo que esto es el verdadero comienzo de la guerra. Nos muestra la invasión de Dacia por parte de la superpotencia, la rendición de los caciques de Dacia, la caída de su capital y la captura final del rey de Dacia. A pesar de su retórica triunfalista, la Columna de Trajano no puede decirnos cómo era la vida de un miembro del ejército romano. Pero un descubrimiento lo ha cambiado todo. En 1965, un campesino griego se encontró con esta lápida en sus terrenos. Decía esto. Soy Tiberio Claudio Máximus, veterano de la Legión, portador del estandarte y guardaespaldas del general. Yo, Capturea de Cébalo. Esta es la historia de mi vida. Y con un estilo típicamente romano, nos cuenta detalladamente toda su carrera. Basándonos en la información que aporta a este fenomenal descubrimiento, revelaremos cómo la vida en el ejército romano durante las guerras de Dacia no era muy diferente a la de los ejércitos actuales. Contaremos la verdadera historia de un héroe de las guerras de Dacia. Recrearemos la aventura de Máximo, el hombre que capturó a un rey. Máximo no era un recluta, porque al igual que el ejército moderno, el ejército romano lo formaban profesionales. Hablamos de soldados veteranos que sirven durante más de 20 años, como en el ejército británico, donde se cumple un servicio de 22 años. Y creo que era un ejército en el que la gente quería entrar. No como otros ejércitos históricos que obligaban a la gente. Este ejército era muy respetado. Serví en la séptima legión de Claudio. La lápida de Máximo cuenta que se alistó en la legión, poco después del año 85 después de Cristo, en la época del emperador Domiciano. Pero al igual que en la actualidad, no todo el mundo podía alistarse. El ejército romano, como corresponde a un cuerpo de élite, exige una serie de requisitos. La ciudadanía romana es vital. Eso no es problema para Máximo, que es un auténtico romano. Los soldados deben estar en buena forma y medir al menos 1,80. Eso tampoco supone problemas. Y por último, se necesita una carta de recomendación que en el caso de Máximo habría sido de su padre, un veterano en muchas conquistas. Así que todo queda en familia. ¿Lo veis? Máximo se alistó en una época interesante, en la que al otro lado de la frontera los bárbaros representaban una amenaza. Dacia era un reino bárbaro situado al norte del río Danubio, donde hoy se encuentran Rumanía y Hungría. Era una zona montañosa y hostil. Y al igual que Saddam codiciaba los pozos petrolíferos de Kuwait, el rey de Cébalo soñaba con dominar la fértil región del sur del Danubio, situada dentro de las fronteras romanas. En contraste con las ambiciones de su rey, sus súbditos eran pacíficos agricultores que vivían en haciendas salpicadas alrededor de las fortalezas de sus líderes. Este es Burevista, un típico agricultor de Dacia. Su familia ha vivido pacíficamente en estas tierras durante más de 200 años, hasta hoy. Además de agricultor, Burevista es también un guerrero. Cuando su rey, de Cébalo, decide ir a la guerra, Burevista afila la cuchilla que usa en su trabajo diario y va donde su rey le diga. Al igual que cualquier soldado en cualquier guerra, sólo obedece órdenes. Ni sabe, ni le importa que de Cébalo esté tanteando los límites de las fronteras romanas. Él es sólo un peón en el tablero de esta guerra. El rey de Dacia provoca constantemente a la superpotencia, comprobando hasta dónde puede llegar. Pero provocar a una superpotencia puede salir muy caro. El nuevo emperador Domiciano tiene mucho que demostrar. Su padre y su hermano se apuntaron grandes conquistas para el imperio romano. Ahora Domiciano necesita una victoria que iguale los triunfos de sus antecesores. Pero todo esto suena muy lejano para los nuevos reclutas que llegan a la fortaleza romana de Vimiciano junto al Danubio. Al igual que las bases militares modernas, una fortaleza romana es más que un campamento militar. Es una ciudad en miniatura. En el centro se sitúa la residencia del comandante y frente a ella el cuartel general. Alrededor de ellos el hospital, los baños, los talleres y las residencias de los demás oficiales. Más talleres y graneros rodean la calle central. Todo esto está diseñado para servir a los alrededor de 60 barracones que acogen a más de 5.000 soldados. Uno de estos barracones será el hogar de Máximo y sus compañeros durante su periodo de entrenamiento. ¿Quién querría vivir en un agujero como este? Nuestro Máximo, por ejemplo. Para poder convivir con alguien aquí hace falta ser uña y carne. Aunque no lo crean, hasta ocho hombres viven aquí dentro. Lo que significa que Máximo tiene que compartir su cama con siete tíos más y más le vale acostumbrarse porque puede que la comparta durante los próximos 25 años. ¿Cómo sabemos todo esto? Gracias a los extraordinarios documentos descubiertos en el fuerte romano de Pindolanda, en Inglaterra, que reflejan cómo era la vida en un fuerte romano en la época en que Máximo inició su carrera militar. Las tablas de Pindolanda son de madera y se han conservado gracias a las condiciones del suelo. Aparecieron en una especie de vertedero donde las habían tirado. Si no fuese así, probablemente se habrían perdido. son supervivientes accidentales del papeleo diario. Listas de tareas, cartas, invitaciones, registros de provisiones, cosas así. Necesitas saber cuántos soldados tienes, cuántas provisiones necesitas, armamento, equipos, etc. En ese sentido, el ejército romano es parecido a los ejércitos modernos. Demásculo al comandante ¿Qué quiere que hagamos mañana? ¿Que volvamos a la base o no? Por cierto, no nos queda cerveza. ¿Podrían enviarnos más? Pero no todo son cerveza y bolos en el ejército romano. Este es Cado, el centurión. ¡Vamos, cabrones! Es como un sargento mayor. ¿Qué te pasa, pedazo de mierda? Yo haré que saltes. Se supone que eres un hombre, así que salta. La misión de este hombre es hacer que las próximas semanas sean para los nuevos reclutas un infierno. ¡Levántate, maldito vago! Érase una vez un dictadorcillo que ordenó a sus tropas que cruzaran la frontera y se apoderasen de los ricos territorios que había tras ella. Pero la superpotencia de la época no podía permitir que este acto de agresión quedase impune y movilizó a sus tropas para prepararse de cara a la guerra. Pero no estamos en agosto de 1990, sino en el año 86 y el dictador no es Adam Hussein, sino el rey de Cébalo. y la superpotencia de la época es Roma.